¿Qué es el stand-up comedy? 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 ver nada como el triple, usted lo ve fajao a él a él, en la cara no dice nada, ¿bien? Fatal, te está sobando, no, 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 ¿eh? Como si fuera obligado, a él estuviera haciendo eso, señores, por Dios, hey, buen lindo que hubo, ni él, ni él, ni él, ni él, tengo gente aquí, aplausos para la gente que viene a ver, miren, ustedes saben que el estando, hey, Lesslie, señores, el estando es uno subirse aquí a hablar de barato, sí, no soy político, no, para que no platicen, ay, que político, no, 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 tampoco robo, digo yo, no sé, entonces, hoy, yo le voy a hablar un poco de mi vida, yo soy Rafael Bobadilla, muchos me conocen como Ayurín, y el que no me conozca, vamos a una cosa, levante la mano, ¿quién me conoce? Me conoce, me conoce, me conoce, me conoce, me conoce, me conoce, bueno, y el que no me conoce, ¿no me conocía? El que no me conocía, bien, perfecto, miren, para el que me conoce, gracias, suena como un filmpá, ¿verdad? ¿O tengo que poner un poco, sí? El que me conoce, gracias, de verdad que sí, muchísimas gracias que me conocen, y el que no me conoce, a mí no me importa, miren mi boca, ahora, ahora veo que tiene huevones, a mí no tiene una cara como de culo, yo la mérdida, yo la tenía que hacer huevues, entonces le decía, que lo que me conoce, gracias, y lo que no me conoce, no me importa, porque si mi papá no me conoció, no, tampoco, no, no, si no, 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 me entienden pena, Yo decía Miren Yo nací en un campo de San Francisco Y voy a hacer algo que no costumbro hacer Y es decir mi posición económica O sea, no me gusta decirlo Pero como yo veo mucha gente aquí, blanquita, rico Yo no voy a decir, sí, yo era rico Yo era rico Rico de peor De lombrices De parásitos De paño De paño Rico por una cosa que usted no se imagina Por una riqueza del diablo Yo tenía para depositar Yo recuerdo que un día Señores, bueno, esto es stand-up Para que se vayan acostumbrando Yo no sé ¿Dónde fue que me salió un rabo? Levanten la mano ¿Quién ha tenido lombrices aquí? Juelito Q Eh, eh, eh Perrita Eh, allá Alejandro Eh, Miguel Allá Ay, pero discúlpenme Lo que no han tenido lombrices Hijo de su maldita madre Desgraciados Desgraciados Gracias, madre Gracias No he tenido lombrices O sea, tú no han tenido lombrices Nunca Señor Señor Yo te digo a ti Que no tiene que esta cosa Para ver vivo En mi casa Yo odiaba Que los primos míos Fueran a visitarme Sí Odiaba Porque cuando ellos iban Ellos eran hambrosos Pasarán Pero yo era el jefe de esas Entonces, cuando ellos iban a mi casa Si yo tocaba una ala ¿Verdad? Le daban el mulo a él Y me daban la nieca a mí Ustedes saben que el ala tiene como una vaina Que es una puntita Que no tiene carne Está los dos huesos Ahí, ¿verdad? Y te muro Que va pegado a la pechuga Yo me sento yo entero, señora Entonces, cuando ellos iban Me partían la carne Le daban el mulo a ellos Le daban el medio De las dos cositas Y me daban la puñita a mí ¿Sabes? Yo como un plato de arroz Y arriba la puñita Y yo mirándolo a ellos Comiéndose la carne La carne de ese muro ¿Y él hacía de qué? Mira el mulo Y me hipnotizaba Pero no era No era lo malo eso No era lo malo Lo malo era Cuando era lo desgraciado Iban de noche A mí me daban siempre Siempre un huevo frito Para mí solo Cuatro pedazos de plátano Y cuando eso Vuelve A ver Ahora sí Todo está bien Todo está bien Está bien No ha pasado nada No ha pasado nada Karma 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 Entonces le decía No, no, no No ha pasado Si cuatro Me quedé en qué En qué Cuatro platos Tú ha pasado hambre Bueno Tú ha pasado Sí, va a reducir A ver Ahí, ahí Ok Ya a ver Creo que hay Me quedé en qué ¿Qué? Ya te robaron el barco Ya te robaron el barco Ya te robaron el barco Ya El diputado Llegó cogiendo allá Llegó cogiendo No se conforme Pero nada De día final Gracias 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 Por quitarle el barco Eh Honorable Honorable Gracias Por quitarle el barco A Guayubil Un hombre que está torcido Que sufrió de la espalda Que no le sirve de la espalda Quédese lo que Sí Entonces Lo que damos Es qué Eh Lo huevo Sí 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 Pasó hambre Pasó hambre Entonces Señores ¿Qué le incomodaba Cuando él iba Cuando él iba De noche Yo tocaba un huevo Pero qué pasa Que cuando ellos iban El huevo había que dividirlo Imagínense ustedes Un huevo frito Yema dura La yema dura Que parece como una luna La yema Porque los pobres Fríen los huevos ¡Fero, diablo! No hay una gente Que fría los huevos Más feos que un pobre Miren El huevo del pobre Está así ¡Diablo! Qué feo El huevo del pobre El huevo del rico Usted lo ve Con la yema La mariquita La La brillosa Sí Sí, sí, sí La clara Blanquita El huevo del pobre Le sale un bombola Friendo Sí Y la marquita Bombola Del huevo del pobre Usted echa un huevo Tú Y aceite Y hace la moleta Y tiene hoja La bombola Hola Tiene ojo No es un botín bombola No es una bombola Para no lo ver Y la bombola Del huevo Del pobre Del pobre Tiene ojo Tiene ojo Fíjense Que cuando usted agarra Y echa un huevo La bombola se dice Entonces entonces Adivinen que Ustedes pueden tener Un braje de astronauta Cubierto así Y si usted dejó Un chin de piel Así Adivinen donde viene El maldito aceite Ahí me miento Pum Y si en la cara Mejor Y si en el pecho En el pecho Si usted tiene Un chin de piel En el pecho Los huevos Me lo quemaron Ok Me lo quemaron Los huevos Viene la bombola Pum Y le cae a usted Pero que pasa El huevo Está frito ya Frito el huevo Llegan los primos Míos La La abuela mía Que murió En paz Descanse Y está en el infierno Que está herviendo En el infierno Quemándose Tiene que irás A loco Un dedo ¿Dónde está el agua? Aquí está No te voy a dar La abuela mía La abuela mía Oye lo que pasa Como los muchachos Los primos míos Eran Disitas Él agarraba Y a Chulo A Chulo Mi primo Agarraba el huevo Si es mitad mitad Y es el huevo así Por lógica matemática Él toca la mitad de la yema Y yo toco la mitad de la yema Si es mitad mitad ¿Verdad? La abuela mía Como puro sacerdote Hacía así Esta es la yema La desgracia Hacía así Y a dividir De que vive este lado Toin, 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 toin Mío Le daba la yema A mi primo Y yo cogía la clara Yo pedía La clara blandita Y dura Él la cogía La yema La mediana Le pedía a él Pero también cogía el muro Y adivinen que Yo un día dije Le voy a hacer la maldad Chulo Voy a esperar a que Este comiendo Y vuelva a su casa Fui Averigüe Te llamaron Esta cocina Pero si Poño Ay si Poño Fuu Digo yo Voy para allá A ver si abuelo Como yo se visita Sé que me va a dar Lo mejor a mi Normal Mi primo se llama Chulo Le he dicho a él Y quizás Ustedes están diciendo Chulo Que nombre más feo Todos tenemos un primo Que el nombre es feo Todos Levante la mano Quien tenga un primo Que su nombre sea feo ¿Odio? Atanasio El diablo ¿Quién levantó la mano? Ay ahora No Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Yo me voy de aquí No yo me voy de aquí No Por aquí nadie tiene gente Fue Ajá Chincholo ¿Qué haces de el diablo? ¿Está amigo eso? No, no Él está amigo Yo lo conozco Chincholo Por el nombre Tiene que estar ¿Tú me llamas Chicholo? ¿Chicholo? ¿Un qué? Un primo suyo Que se llama feo Esperate Si el primo suyo Se llama Anacleto Es pajaro Anacleto José María José Dolores Ramón Ramón y te mira me da la opinión buena ok oye ese nombre entonces Anacleto, ¿cuál es el otro? Pichoro ok, señores debe estar me están guillando ustedes aquí no hay hombre suce aquí no hay gente que tenga primo con hombre feo ay señores ay que usted no quede asimitar a los primos, cuando viene a ver anda con el primo o anda con la familia y dice, no lo diga no lo diga que Pichoro no es así no lo diga entonces yo muchacho si pasa mira, está mal dijeron que usted tiene una cara de culo aquí no, debe ser debe ser debe ser debe ser viejo hasta abajo, sí entonces eh eso adivinen que yo fui para la casa, señores fui para la casa y adivinen que la tía mía me dijo yo hoy voy a cocinar pollo yo dije hoy es mi venganza hoy es mi día pero yo no sabía pero yo no sabía que la desgraciada iba a ligar el pollo con tayota corazón cuando yo dije que el pollo estaba ligado con tayota tú dijiste que es bueno una niña otra era era tan sola era tan sola era tan sola era tan sola eso se tomó mi vida ahí ah como eso Pedro niega la otra vez no, ven ven mi amor ven no te vayas ven 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 yo le voy a preguntar a ella y según según a según ella me conteste yo sé como a ella tres cosas ya por lo menos la primera te gusta el monoclon te gusta si ay si bien 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 no, no, no perdón 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 la berenjena la berenjena te gusta ok 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 no, no ay no, no, no no, no que te gusta señores escucha 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 santa la berenjena la berenjena libre la berenjena libre la berenjena y te come la berenjena la joven yo le pregunte que con quien le gusta la berenjena ella contestó con no, yo le digo porque si me gusta ah, no si te gusta con que te gusta con que te gusta con que te gusta con ángel abranca es caminata si se hace con más gente si diablo tengo que decirlo eso ay eh faco a esa muchacha todo lo que ella consuma lo paga a él él lo paga esta noche esta noche todo lo que ella consuma lo paga a él ayúdenme ahí ayúdenme ahí por eso lo que tú dijiste lo que tú dijiste gente te come mandado si come patito yo te maqué no no eh 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 hey 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 No, 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 no. Hace un rato se veía oscura, después de ser claro solo. Ahora, si esa muchacha me dice a mí, mira, no me lo digas para no mandarte esa carne, amor. Oíste, si esa muchacha me dice a mí que a ella le gusta el arroz blanco con espagueti. ¿Qué? 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 Formal. ¿Tú eres espagueti? ¿Qué? 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 Tengo una pregunta existencial. Tú la compañía. ¿Alguna puede responder? ¿Tengo una respuesta por ahí atrás? Y a lo cual la gente me dice, yo soy pobre. El espagueti acompaña el arroz. ¿Quién lo pone el espagueti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el arroz es un arroz que se come clásico. Y tú la acompaña con el espaguetito. ¿Tú no come el espagueti? ¿Quién lo pone? Usted es un juda, la negate, juda. Wellington, Wellington, no fue juda. Wellington, no fue juda que la negó, fue Pedro. Tú no la pegas ni en eso de García. Yo creo que el arroz de espagueti es una compañía que todo depende de la clasificación de hambre que tú tengas. No, no. Ey, ey. Tiene lógica, tiene lógica. No, no, no.